...lo normal de las asociaciones de consumidores. Ya que habéis nombrado a Rubencito, el famoso Rubencito de Facua, que tiene un negocio familiar duroso y oscuro, y que estaba en peleas personales con el señor Pineda, ellos sabrán por qué. Ahí tenéis a otro tinglao rarísimo, protegido por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. En fin, no querría seguir, pero ahí queda. ¡Gracias!